1, 2, esto lo grabo si o si, no sé si subirlo a YouTube en algún momento, Juan espero que disfrute la serie, predicción sobre la serie, o lo que yo pienso que va a ser la serie, miren, la razón por la cual me da algo de temor o algo de cringe es por los diseños, o sea, debo tomar yo en serio los diseños de ponis para que pueda apreciar la historia. Por el momento lo digo, me da cringe, cualquier persona, macho, alfa, peludo, que ve Malí del Pony, a primera vista va a decir, ok, esto es para niñas, entonces, por eso les digo, por eso, de esa forma muchachos, me da cringe, debo tomar en serio, en serio la historia para que yo pueda disfrutarlo, y eso no va a ser al principio, va a ser después. Pero si eres furro, igual que tuya, no, 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 oye, pero, me pueden decir de todo, me pueden decir enfermo, me pueden decir puerco, marrano, cerdo, este, pero menos furro, he visto anime de furros, y lo digo abiertamente, yo no soy furro, cuando alguien me dice furro, yo ahí sí respondo, yo no, no, te puedo aceptar todo, pero furro no, furro no. Ya está. Oh, joder. Había una vez. Vamos a subirle un poquito de óleo en esta hora. Había una vez. Había una vez. En el reino mágico de ecuestria. Oh, joder. Dos nobles hermanas que reinaban juntas. ¿Esto está pasando? Y creaban armonía en la región. Para hacerlo, la mayor usaba su poder de unicornio para traer el amanecer. Ya. La menor traía la luna al anochecer. Así, le daban equilibrio al rey y a sus súbditos. Todas las variedades de ponis. Pero con el tiempo, la menor se llenó de celos. Los ponis jugaban en el día que la mayor les brindaba. Pero dormían durante la hermosa noche. Un día fatal, la menor se negó a bajar la luna para dar paso al día. La hermana mayor quiso razonar con ella. Pero la amargura de la menor la transformó en una malvada yegua oscura. Nightmare Moon. Nightmare Moon. Juró que sumiría al reino en la noche eterna. ¿Ya? Con pesar, la mayor usó la magia más poderosa conocida por los ponis. Los elementos de la armonía. ¿Lo que? ¿Hay muchísima información? Derrotó a su hermana menor. Y le envió para siempre a la luna. ¿Qué? La hermana mayor se hizo responsable. Del sol y la luna. Y la armonía ha perdurado en ecuestria por generaciones. Demasiada información, ¿eh? ¿En serio esto lo ponían a los niños de 5 años? Los elementos de la armonía. Ya había oído hablar de ellos. ¿Pero dónde? Tiene más historia que Tokio Revengers. My little homie. My little homie. My little homie. Bro. Bro. Me preguntaba que era la mitad. El sol esto está pasando, weón. No. El copy, Juan. El copy. Aventuras y versión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Chicos. Esto me da un culo de cringe la concha. Pero fuera de joda el prólogo estaba genial, ¿eh? O sea, tiene historia, tiene historia. Tiene historia esa huevada. My little homie. La magia de la amistad. ¿X? ¡Oh, por Dios! No puedo creer que estoy viendo esto. ¡Ahí estás, Twilight! Un dancer hará una pequeña reunión en el patio del castillo. ¿Quieres ir? Lo siento, chicas. Tengo que estudiar mucho todavía. Ah, esa punia hace algo aparte de estudiar. Yo creo que prefiere a los libros que a las amigas. Sé que escuché sobre esos elementos. ¿Cuántos capítulos tendrá la temporada? ¡Ojo! ¿Qué? ¿Este es un dragón? Hay dragones en este mundo. Habrá humanos. ¡Ahí estás! Ven, busca la vieja copia de predicciones y profecías. ¿Qué es eso? Bueno, era un regalo para Mundancer, pero... ¡Ay, Spike! Sabes que no hay tiempo para esas cosas. Pero es el descanso. No, 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 no. ¡Aquí está! Eh, yo pensé que iba a ser más infantil. Mucho más infantil, con voces infantiles, pero re infantiles. Elementos de la armonía. Ver yegua en la luna. ¿Llegua en la luna? Solo es un cuento pony. Yegua, yegua... Ajá. La yegua en la luna. Mito de la antigüedad. Poderosa pony que quiso gobernar ecuestria, vencida por los elementos de la armonía y recluida en la luna. Según la leyenda, el día más largo del milésimo año, las estrellas la liberarán y traerá la noche eterna. ¡Spike! ¿Sabes lo que eso significa? No. Toma nota. A la princesa. Adelante. Lo que me sorprende es que tenga demasiada historia para una caricatura de menores de 10 años. Que estamos al filo del desastre. Espera. Filo. Filo. Para menores de 7 creo que es. ¿Margen? Mar... Eh... Borde. ¡Ay! ¡Que algo muy malo está por pasar! Lea esto. La mítica Mare en la luna es de hecho Nightmare Moon. Está por regresar a ecuestria y traerá la noche eterna. Debemos actuar para que la horrible... ¿Habrá machos acá? O todos son... Supongo que ponis todas son mujeres, pero... ¿Habrá un potro salvaje? Twilight... Sparkle... Listo. Bien. Mándala. ¿Ahora? Pues claro. Mmm... No lo sé, Twilight. La princesa celeste está ocupada por la celebración del verano. Y eso es pasado mañana. Claro, Spike. Pasado mañana es el milésimo año de la celebración del verano. Es imperativo que la princesa lo sepa ahora. Impera... 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 ¡Importante! Entiendo, entiendo. Me sigue dando cringe el tema de los diseños. Listo. Va en camino. Hola, verga. Pero no esperes de pie. No me preocupas, Spike. La princesa confía mucho en mí. En sus años como mi mentora, jamás ha dudado de mí. Estoy tratando de analizarlo de la mejor forma posible, sin cringe. Sabía que actuaría de inmediato. Mi querida y fiel alumna Twilight. Tú sabes que valoro tu diligencia y que eres de toda mi confianza. Pero tienes que dejar de leer esos libros polvorientos. ¿Habrá muertes? No, muertes es imposible en este tipo de series. Querida Twilight, no todo en la vida es estudiar para una pony. Te envío a supervisar los preparativos de la celebración del verano. ¿Dónde se realizará en Ponyville? Ponyville. Y tienes una tarea aún más importante por cumplir. Haz amistades. Amistades. La magia de la amistad. La princesa dijo que te quedes en la biblioteca. ¿Eso no te hace feliz? Sí, es verdad. Además, tengo razón. Supervisaré todo rápidamente e iré a la biblioteca a buscar pruebas de la profecía. ¿Y cuándo harás amistades como la princesa dijo? Dijo que viniera a supervisar. Soy su alumna y haré mi bebé real. Pero el destino de ecuestria no depende de mis amistades. Son machos. Entonces sí hay machos, muchachos. Tengo miedo de buscar la regla 34 de esto. No creo... Creo que sí se atrevieron a hacerlo. Bueno, eso fue interesante. Lista oficial de la supervisión de la celebración. Va a sonar estúpido, pero la protagonista tiene más personalidad que Luz, la castrosa. Acabemos con esto. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Lajardo. Gracias por la suscripción a Dark Mock. ¿Cómo estás, señorita? Me da un enorme placer conocerla. Soy Applejack. Aquí en Sweet Apple Likers nos gusta hacer amistades. ¿Amistad? De hecho, yo quería... Bien, ¿qué puedo hacer por ti? Gracias por el bit... Ser amigos. Pues he venido a supervisar los preparativos para la celebración del verano. ¿Estás a cargo del banquete? ¡Claro, como el azúcar! ¿Quieres una muestra? Ah, solo si no es muy tardado. ¿Qué es la voz de Bart Simpson? ¿En serio? ¡Guau! ¡Familia Apple! Sabemos que en ese mundo hay mucho sexo. Lo sabemos. En la vida real, a esa abuela ya sinceramente le hubieran metido un escopetazo. Creo que ya lo saben. Ya saben por qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿La comida? Hay que dormirla de una vez. Hay que tener paciencia. Pues, yo diría que ya son parte de la familia. Ese tipo de caballos ya no sirven. ¡Es que es verdad! Bueno, veo que el banquete está listo. Así que nos vamos ahora. ¿No se quedarán a almorzar? Oh, demasiado kawaii. Lo siento, pero tenemos muchas cosas que hacer. ¡Ahhh! F Bueno. ¡Sí! Bueno, muchachos. Banquete revisado. Momento XC. ¿Cómo pasamos de algo tan Rick and Morty a esto? Son como polos opuestos. Rainbow Dash despeja el cielo. Rainbow. Pues, no hace un buen trabajo. ¿O sí? ¡Oh, ojo! Este creo que es el más popular, ¿no? La más popular. Confirmen. Disculpa. Voy a ayudarte. Tiene buen diseño. Muy buen diseño. ¡Ups! Creo que exageré. ¿Qué tal esto? Mi propio y patentado... ¡Cecado el Rainbow! No, no, no. No es nada. Ha sido un placer. El doblaje no está mal. No está mal. Eres Rainbow Dash. La única y original. ¿Por qué? ¿Sabes de mí? Tú eres la que tiene que despejar el cielo. Soy Twilight Sparkle. La princesa me envió a ver el clima. Sí, sí. Eso es fácil. Lo haré en un segundo. En cuanto acabe de practicar. ¿Practicar? ¿Para qué? Los Wonder Balls. Se presentarán en la celebración mañana. Y voy a mostrarles mis trucos. ¿Los Wonder Balls? Sí. ¿Los más talentosos de toda ecuestria? Exacto. Por favor, no aceptarán a una Pegaso que no mantiene el cielo despejado ni por un día. Oh, eso se dolió. Oye. Pegaso. Lo podría despejar en 10 segundos. Demuéstralo. Se puso Caballeros de Zodiaco de golpe. ¿Qué te dije? 10 segundos exactos. Nunca defraudo a Ponyville. Deberías ver la expresión de tu cara. Un momento. Eres graciosa, Twilight. Solo Pegaso... O sea, los que tienen galitas pueden volar, ¿no? O sea, no todos. ¡Qué sorprendente! ¡Espera! Se ve bonito si te acostumbras. Decoración. Bellísima. Sí, la decoración se ve linda. No tardaré. Pronto iré a la biblioteca. Hay buen dibujo. Es muy hermosa. Hay buen doblaje. La decoración es muy bella. Sigo que... No. ¿Unicornio? No. Ay, claro que no. Mis escamas. ¿Se ven bien? Buenas tardes. Dame un momento. Estoy en la zona de acción. Ah, sí. El brillo queda con todo. ¿No es así? ¿Ya? Eres tan talentosa. Ahora, ¿qué se les ofrece? Por mis estrellas. ¿Qué le pasó a tu peinado? Oh, hablas de mi melena. Solo una consulta. Esto tiene un final, o sea... No es como una serie que la cancelaron. Espera. ¿A dónde vamos? ¡Auxilio! ¿Sí? Juan, no leas el chat. Muy verde. Muy amarillo. Esponjado. Le falta volumen. Muy alto. Muy brillante. Adelante, querida. Y vas a decirme de dónde vienes. Yo... ¡Wii! ¡Empiota! ¡De Canterlot! ¡Canterlot! ¡Ay, qué envidia! ¡El glamour no sofisticado! ¡Siempre he soñado con vivir allá! ¡Estoy ansiosa porque me lo cuentes todo! ¡Seremos las mejores amigas tú y yo! ¿Se vienen tijeras? ¿Pero cómo serviría eso? No serían tijeras, serían... ¡Déjame traerte rubíes! ¡Corre! ¡Antes de que quiera pintarme de otro color! Muchachos... Es la primera vez en una reacción... ...que me siento confundido. Tranquilo, enamorado. Muy, pero muy confundido. Música, eso último. No me había sentido tan confundido desde que vi a Steven Universe bailar trapito. Yo... ...no sé qué decir exactamente. ¡Mordo! La introvertida. No sé qué decir. ¿Cómo te llamas? No sé cómo criticar. Soy Floreshy. Disculpa, ¿qué dices? Ah... Me llamo Floreshy. Wow, qué introvertida. No escuché nada. Habrá shipeos aquí. Solo con los animales se puede abrir. Creo que tus aves volvieron. Así que todo está en orden. Sigue trabajando. Muy bien. Fue muy fácil. ¡Un bebé dragón! Jamás había visto un bebé dragón. ¡Qué ternura! Vaya, 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 vaya. ¡Qué bien habla! Los dragones y los ponis pueden cruzarse. ¡Eso es realmente hermoso! Ni... Ni siquiera sé qué decir. En ese caso, mejor nos vamos. Espera, espera. ¿Cómo se llama? Soy Spike. Hola, Spike. Bueno, si un burro y un dragón se pudo cruzar antes, ¿por qué no? ¿Y de qué hablan los dragones? Pues, ¿qué quieres saber? Absolutamente todo. Bueno, comencé como un lindo huevo verde y morado. Debo admitirlo, tiene lore. Esta pendejada... ¿Quieres oír lo de hoy? ¡Tiene lore! Sí, por favor. Mate varios animes. Es solo que me da mucho cringe. Este es mi alojamiento en Ponyville y mi pobre dragón debe dormir. ¡No es cierto! Ay, mira eso. Ya no puede ni mantener su equilibrio. Pobrecito. Debemos llevarte a dormir. Sí, sí. Eso es lo que haré. Bueno, adiós. Hasta nunca pendejada. Qué modales. Perdón, Spike. Debo convencer a la princesa de que la profecía es... Hasta el momento mi favorita es... Rey Rainbow. Creo que así se dice. Qué amistad. ¿Dónde está la luz? ¡Aaah! 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 ¡Sorpresa! ¡Hola! Soy Pinkie Pie. Hice esta fiesta para ti. ¿Te sorprendió? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimo! Pero aquí no se hace ruido. ¡Tonterías! ¿Qué clase de fiesta sería en silencio? ¡Te lo diré! ¡Aburrida! Ah, verás, yo te vi cuando llegaste, ¿recuerdas? Dijiste hola y dije... ¿Recuerdas? ¡Jamás te había visto! Es que la prota no es mala, huevón. O sea... Tiene personalidad. No es como la clásica protagonista que solo... Que es perfecta, sonría todo. No tiene maldad, como ya saben a quién me refiero. O sea... ¡Venida! ¡Te invitaré a todas mis amigas de Ponyville! ¿Ves? Ya tienes muchas, muchas amigas. ¡Las trajo todas! ¡Gracias, Censura! ¡Oh! ¡Está llorando de felicidad! ¡Salsa picante! ¿Le gusta? ¡Está rica! ¡Wow! Solo imaginen... ¿Cómo va a salir eso con fuego? ¡Ah! ¡TWILIGHT! ¡Pinkie Pie organizó un juego! ¡Vamos! ¡No! ¡Todas las ponies aquí están locas! ¿Sabes qué hora es? Es la víspera de la celebración. Nadie debe dormir para poder ver salir el sol. Deberías animarte, Twilight. ¡Es una fiesta! ¡Oye! ¡Oye! ¡Creí que podría estudiar los elementos de la armonía! ¡Muchos van a decir que es media soberbia! ¡Pero tiene personalidad esa cosa! ¡Es una locura! Según la leyenda, el día más largo del milésimo año, las estrellas la liberarán y traerán la noche eterna. ¿Cuántas temporadas tiene esto, muchachos? Espero que no sea verdad. Espero que sea solo un cuento poli. ¡Ah, Twilight! ¡Es hora de ver el amanecer! ¡Nueve! ¿Qué? ¡Nueve, huevón! ¡No, me tienes que estar jodiendo! ¿Es emocionante? ¿Te emociona? A mí sí, nunca me emocioné tanto. Excepto a la vez que llegaste a Ponyville y dije... ¡Pero quién puede superar eso! ¡Es muchísimo! ¡Potros y potrancas! ¡Como alcalde de Ponyville, es mi privilegio anunciar el comienzo de la gran celebración de verano! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡En unos momentos, la ciudad verá el mágico amanecer! ¡Y va a celebrar este, el día más largo del año! ¡Y ahora, es un gran honor presentarles a la reina de esta tierra! ¡Se va a liberar, ¿no? ¡La Pony que nos dé el sol y la luna diariamente! ¡La buena, la sabia, la creadora de armonía en toda ecuestria! ¿Listos? ¡La princesa celestia! ¡Esto no es bueno! ¡Mantengan la calma, ponis! ¡Debe haber una explicación razonable! ¡Ojalá se venga los Seinen! ¡Están los sacerdijos! ¡Está oculta! ¡No está! ¡Chan, chan, chan! ¡Wow! ¡Ella sí que es buena! ¿Será la villana? ¡Es ella! ¡Se viene los Seinen, que las mate a todas! ¡Oh, mis queridos súbditos! ¡Hace mucho que no veía sus preciosos rostros que adoran el sol! ¿Qué le hiciste a la princesa? ¡Nieta, niña! Déjame adivinar, le tiene miedo porque es negra. ¿Qué? ¿No soy tan noble para ustedes? ¿No saben quién soy? ¡Oh, oh! ¡Más sacerdijos! ¡Ah, Chucky Smokes! ¡Oh, qué tal la reina mala! ¡No! ¡Black Snooty! ¡Black Snooty! ¡Malditas! ¿Mi corona no cuenta? ¿Por qué fui aprisionada durante mil años? ¿No recuerdan la leyenda? ¿No vieron las señales? ¡Yo sí! Y sé bien quién eres. Eres la mera en la luna. ¡Nightmare Moon! ¡Vaya, vaya, vaya! Una pony que me recuerda. Debes saber qué hago aquí. ¡Venganza! ¡Venganza! Recuerden este día, ponis, porque es el último. Desde este momento, la noche durará para siempre. ¿Ya acabó? ¡Venganza! A ver... Lo voy a decir abiertamente. Lo voy a decir abiertamente, chicos. My Little Pony... Es una serie... Que tiene historia. Yo... Creo que me he sentido confundido. Pero muy, pero muy confundido. En el hecho de que... De verdad. Esperé algo sumamente infantil. Es infantil, huevón. O sea, es infantil. Pero... ¿Cómo decirlo? Cuando me dijeron que es de Discovery Kids, yo pensé... Ok, esto va a ser una historia infantil. Pero re infantil. No como las caricaturas que he visto. Pero... Huevón, tiene historia. Tiene base. Tiene como que argumento. Un pasado. Y todavía... Es que me sorprende. Por eso me sacó de mi zona. Y dije... Esta huevada tiene historia. ¿Qué? Yo... Me cuesta. Me cuesta, huevón. Es como... Mira... Ves... Qué sé yo... A un tipo... Con lentes. Todo meco. Todo idiota. O sea... Que a la justa se viste bien. Y de pronto... Puta madre. Empieza a hablar... Como guachiturro. O sea... Empieza a decir... Te saca de tu zona de confort... Porque no es lo que tú esperabas. No sé si te ha pasado a ti. O sea... Conoces a una persona... O... Ves algo... Y no es como tú esperabas. O sea... Algo así me está pasando con esto. Veo... Malí del Pony. Y... Huevón. Dije... Nani. Calificación. Es como por ejemplo... Cuando me ven a mí. O sea... Dicen... Mira... Ese virgen. Cuatro ojos. Sin novia. Todo meco. Que solamente ve caricaturas como Malí del Pony. En la vida va a tener una vida social. O novia. Y en efecto... Yo soy un cliché andante. Vamos con el... Bueno... No hay otro capítulo. No sé... Da mierda. No lo puedo creer. Pero no es malo, huevón. No es malo. Calificación. Tres estrellas. Oh, Dios mío. No es malo, huevón. O sea... Es que no lo puedo creer. La concha de su madre. No lo puedo creer. No es malo. O sea... Estoy como que... Bro. Tres estrellas al primer capítulo de Malí del Pony. Es que es entretenido. O sea... Cuando acabó dije... ¿Ya acabó? Buen doblaje. Buena este... Tiene buen lore. Lo único que me da miedo es que al estar limitado por el tema de la edad. No vaya a haber muertes. Momentos más turbios. Y que la historia con la villana sea demasiado cliché. Eso es lo que me da miedo. Pero huevón. O sea... Yo dije... ¿Qué carajo? No era tan cagado como yo era pensado. Acaba de superar a Ni Yago. Gracias, My Cry. Si llegamos al 10%, tenemos el próximo episodio. Yo también. Yo pensé que le iba a poner solo una estrella. Yo te digo así. Yo pensé que le iba a poner una estrella. Si llegamos al 10%, tenemos el próximo episodio. ¿Cuántas estrellas le pusiste? Le puse 3. Le puse 3. ¿Hay muchos villanos, God? De un beat llegamos. Lo que pasa es que solamente había un donador por Mali del Pony. Pero lo bueno es que... Viendo el primer episodio... Está entretenido. Así que... Puede ser que se guarde. Toy Animation está involucrado con la animación de Mali del Pony. No, no te creo. No, no te creo ni cagando. ¿En serio? ¿Está involucrado? Sí. Mi villano favorito. ¿Y Shokugeki para cuándo? Para esta semana que está por venir. El episodio 6 le pondrá 5 o 6 estrellas. Te digo. Viendo esto, yo creo que tranquilamente puede llegar 4 o 5 estrellas en algún momento. Solo que me da miedo el tema de cómo lo van a... ¿Cómo decirlo? ¿Qué es lo que va a pasar con...? La historia va a estar limitada. Yo siento que la historia va a estar limitada mucho por la edad. Muy, pero muy limitada por la edad. Me hubiera encantado que fuera una caricatura más para... Pero la gente me dice que esto lo ven adultos, ¿no? Lo ven adultos. Algo así me han comentado. Bueno chicos, vamos a cerrar ya el extensible de Mali del Pony para poner a hacer este... En este caso, ver un anime. ¡Gracias John por los 1000 bits! John es que... A ver, Mali del Pony tiene fans específicos. John, solo por curiosidad. John, no te preocupes. Créeme que acá la gente te va a amar. Pero... Dime la verdad. O sea... Tú eres él, ¿no? A la firme. Créeme. No está mal. Ha tenido un gran desarrollo de personaje. A tal punto que hasta el día de hoy está mamadísimo. Y es una bomba sexy de México. Pero la firme. Eres tú, ¿sí o no? No está mal. O sea, yo soy un meme andante. No te sientas mal, John. O sea, acá la gente te va a amar. Vamos a poner capítulo número 2, John. No sé si me está comentando acá. Sí soy. Amigos, 100%. Lo sabía. Yo lo sabía. John. ¿Qué narco puede donar por Mali del Pony? Probablemente alguien que tenga dinero. Y obviamente él tiene un chingo de dinero. Entonces tratando de sacar... Tiene que ser John, güey. Así que inmediatamente esta noche vamos a hacer VIP a John. Muchas felicidades, John, por ser VIP. Se lo merece. Ya se lo merece. Vamos con la proxy. El próximo episodio. Gracias a Fuku... No. Fukiui. Por la suscripción. No.